Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you. Happy birthday to you, happy birthday to you, que los cumpla feliz, que los vuelva a cumplir, que los siga cumpliendo, feliz cumpleaños, mi amor. ¡Ay, como es eso! ¡La hoy que es una primera y da Juliana! ¡Mua, papi! ¡Mua, papi! ¡Ay, Daniela también! ¡Oh, becito! ¡Vamos a ver! ¡Muchas gracias! ¡Estoy feliz! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Bravo! 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 ¡Estas son unas... ¡Qué lindas! ¡Hermosas! ¡Cambina! ¿Pie y mano? ¿Vale pie y mano? ¡Qué lindas! ¡Me falta la mía pie y mano! ¡No me falta la mía pie y mano! ¡Este es de... ¡Sophie para papá! ¡Bravo! ¡Que lo leas! ¡Que lo leas! ¡Feliz cumple 2014! ¡Te amo y que Dios te siga regalando muchos más años por delante! ¡Happy birthday to you! ¡Happy birthday papito! ¡Happy birthday to you! ¡Many more channel 4! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¡Bravo! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Cartita de la Valle! ¡Cartita de la Valle! ¡Cartita de la Valle! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Gol! ¡Gaby gol! ¡Nata gol! ¡El televisor! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Y mirá Julianita! ¡Ay no! ¡Que destapes el regalo! ¡Sí! ¡Gracias! ¿Cuáles son los dos? ¡Sí! ¡Un dálmata! ¡Un globo por cada hija! ¡Cuatro globos! ¡Cuatro princesas! ¡Ella está feliz! ¡Oh my God! ¡Ah! ¡Pille los globos a la niña! ¡Coja sus globos! ¡Gracias mi amor! ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Que te miras! ¡Que te miras! ¡Que te miras! ¡Ay! ¡Es que las medias son! ¡Están bien bonitos! ¡Están muy muy bonitos! ¡Si es la tanda! ¡Que estas plantillas que vienen! ¡Que estas plantillas que vienen! ¡Para cuando usted no se ponga medias! ¡Ah! ¡Ah! ¡Entonces! ¡O sea sin medias! ¡Puedes usarlos con las plantitas! ¡Si! ¡Ahora los tomamos! ¡Entonces sin medias! ¡Tomamos! ¡Se los va a medir con... ¡Sin medias! ¡A ver cómo es! ¡Ah! ¡Sí! ¡Están chévere las plantillas! ¡Que se hicieron esos! ¡Que para que no sudes así! ¡Ah! ¡Están chévere las plantillas! ¡Están bien lindos! ¡Están bien bonitos! ¡Pero sabes que! ¡Es el que toca una talla más! ¡Si! ¡Son 9 y medio! ¡Tres! ¡Tres! ¡Tres son 10! ¡Tres! pero están bien bonitas les diante del video hoy estamos a que fecha 11 de agosto del 2014 celebrándole aquí los 35 años a mi yerneto y